¿Qué es la segunda que hacemos de 80? El kit cloacal es una política municipal. El Casa Viedma esta vez a través de la etapa del kit de conexiones cloacales. Creemos que la inversión más fuerte está hecha en infraestructura social, que es armar y colocar las redes de cloacal. Y que los vecinos no tengan la posibilidad de conectarse, me parece que es algo que nosotros debemos crear ese puente para que todos inviertan en largo plazo y puedan conectarse y a través de eso tener una vida más saludable para todos, ¿no? Crear un ambiente en donde los chicos no estén jugando en aguas servidas, sobre todo si nos toca un mayo como nos tocó esta vez, que ahí vemos la realidad de lo que es vivir con pozos ciegos y no tener el acceso a una red cloacal. Esto es mejorar la calidad de vida y crear un ambiente saludable. En eso estamos. ¿Cuál es el aporte que hace ARSA? A ARSA lo invitamos porque entre la primera entrega y la segunda nosotros detectamos que no todos toman la decisión de llamar a la empresa y branquear su conexión. Nosotros queremos que eso sea así, queremos que haya un plano aprobado y que la empresa efectivamente traslade sus condicionamientos a la conexión de la red. Esto no se hace porque hay un derecho de conexión cloacal que se le cobra y a veces eso es un impedimento para que el vecino llame. En este caso, a partir de las condiciones que nosotros requerimos a los vecinos para poder ser beneficiarios del Casa Viedma, son condiciones que la empresa tuvo en cuenta para subsidiar el derecho de conexión. Y así, entre todos, estaríamos cumpliendo el mismo objetivo, que es que todos estén regularmente conectados a la red cloacal. Y eso es aportar a una solución de largo plazo en calidad de vida. En eso estamos, esta es nuestra política pública, digamos, este es nuestro objetivo. Recuérdenos de dónde surgen los fondos para el Casa Viedma. Los fondos son municipales, es el Fondo de Desarrollo Habitacional que todos los vecinos pagamos a partir del impuesto al baldío y tasa de casino. Esto va dirigido, entre otras cosas, a esta política pública. Esto es parte de crear un ambiente saludable para todos los vecinos, sobre todo para los niños que son los que viven y juegan en los lugares donde se anega el agua.